Música Amigos en esta parte tenemos información del mundial de Rusia 2018 Hoy en nuestro estudio están compartiendo los especialistas también en deportes y en economía El en PHD, también miembro del posgrado de la Universidad Latina de Costa Rica El profesor Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales Y el periodista Armando Gómez que tiene todos los detalles de las últimas noticias del mundial Ahora sin Perú, la selección de Perú que ya quedó eliminada, Armando Sin duda alguna vamos a repasar los marcadores que se han dado en los últimos, en esta jornada del grupo C Y parte del grupo D de la Copa del Mundo Y empezamos repasando el marcador que se dio a primera hora entre Dinamarca y Australia En este partido la escuadra danesa y la escuadra australiana empataron a un gol El primer gol lo convirtió Christian Eriksen al minuto 77 como estamos viendo en este momento en la pantalla Y mal Jane Denach al 38 empató el marcador para el cuadro oceánico El cuadro que además compite en la Federación Asiática de Fútbol Repasamos el dato precisamente relacionado con Christian Eriksen Que marcó el tercer gol más rápido de la historia de Dinamarca Tras los anotados por Jorgensen al... vean el dato A los 92 segundos contra Brasil y Moller a los 124 segundos contra Nigeria en el Mundial de Francia 1978 Seguimos este repaso y pasamos al duelo entre Francia y Perú Que quedó uno a cero y precisamente fue Kylian Mbappé Este joven de apenas 19 años marcó al minuto 34 del partido Y precisamente repasamos la supremacía que tienen los equipos O por lo menos el equipo galo por encima de los combinados de la Comebol Los combinados de Sudamérica Y es que el arco francés suma ocho juegos mundialistas sin ser vencido por una selección de la Comebol Y Kylian Mbappé, el jugador del que estamos hablando, el jugador que anotó Se convierte en el tercer jugador más joven en anotar un gol ganador para una selección dentro de un Mundial En ese selecto club, por cierto, está el Rey Pelé Eso forma parte de los marcadores que se han dado en esta jornada del Mundial de Rusia 2018 También repasamos un hecho relacionado con lo que se ha viralizado en las redes Y lo vemos de inmediato Bueno, aquí voy a incorporar a los invitados Que ahorita vamos a ver en pantalla al señor Daniel Suchar Con esa presentación que le hizo don Gustavo Velasco Y les contamos que Eugenio Derbezo y su hijo Badir están en Rusia para disfrutar el Mundial de Rusia 2018 Y precisamente padre e hijo se impusieron una serie de retos dentro de su visita a Rusia Y precisamente uno de los retos en el partido que jugó la selección de México contra Alemania Fue meterse a una transmisión en vivo en ese partido Y precisamente la transmisión fue la transmisión de Telemundo Algo que generó risas en redes sociales Pero también no fue del todo el agrado de la producción de Telemundo Que al final de cuentas sacó a Derbez del plató Del set de grabación, del set de transmisión del partido de México contra Alemania Que terminó ganando la escuadra azteca Aquí lo ven, aquí lo ven Vamos a escuchar tal vez el audio ambiente ¿Qué onda? Perdón que ven aquí rápidamente ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde está? ¿Toyos de Valdés? No, no, no te equivocaste ¿Dónde está el burac? ¿Qué pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Vienen aquí nada más andaba de pasada? ¿Qué no les alcanzó porque eran pelas? ¿Qué pasó? Es que me gusta O sea Me gusta mucho tu esto A mí me gusta tu el otro Oye, fíjate ¿Qué pasó? No, no, ya me voy Nada más iba yo pasando Estamos en vivo Estamos en vivo Para Estados Unidos Por favor, estamos en vivo Y no es mal No, nada más venía yo entrando Darte pasadita Pero, ¿qué? Dame chance elegir de contablar con la gente No seas así, Luis Por favor, si me puede dejar Por favor, estamos en vivo Perdóname, Eugenio No, no Soy yo el que... ¿Cómo te apellidas? Urubitz Ah, tú eres alemán No, no, no No, estoy, estoy mexicano Eres alemán de closet No, tú eres alemán de closet No, 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 no Ok, aquí veíamos ese momento, ¿verdad? Bastante chistoso para algunos Pero que no le hizo mucha gracia a la producción Y que sin duda alguna Ni a la seguridad Ah, la seguridad, por supuesto A la seguridad rusa Que tiene contratada a Telemundo Y que sacó a Derbez Como lo estamos viendo en imágenes Que lo sacó del plató de Telemundo Ahí lo ven Es muy interesante Que se ven este tipo de situaciones Y sobre todo porque también Daniel Suchar Hay un juego de marcas muy importante Que de alguna manera se ve dilapidado Por este tipo de improvisaciones Bueno, chicos Muchas gracias por la invitación Un saludo a Gustavo Y saludo a Armando Y bueno, sí También se juega Una copa mundial de marcas Porque existen dos tipos de marcas Las marcas premium Que son capaces de apostarle Casi más de 50 millones de dólares Para estar en primera fila Y eso lo vemos en cada partido Cuando las vallas electrónicas van pasando Obviamente la exposición de cada una de estas marcas Marcas que son de todo tipo No son marcas exclusivamente Del ámbito deportivo Sino que vemos marcas de líneas aéreas Marcas de tecnología Marcas de telefonía celular Incluso hasta de seguros Lo vemos ahí Entonces también hay un mundial Que también se está jugando Y en segundo nivel Tenemos aquellas marcas Que pagan hasta 22 millones de dólares Digamos la mitad Donde también podemos conseguir Marcas de comidas rápidas Marcas de refrescos Marcas de jugos Entonces digamos que existen Dos niveles En FIFA En la Federación Internacional de Fútbol Asociado Para brindar ese posicionamiento De este tipo de marcas Que bueno Que saben en todos lados Daniel, pero hay que decirlo muy claro Hoy no hay O mejor dicho Hay equipos que no están en el mundial Pero si están en la cancha Representados por marcas Como voy a decir varios nombres Wanda Budweiser O Qatar Airways Qatar no está en el mundial Exactamente Armando Tienes toda la razón Ahí cuando yo no quería Hacer click Ni chink En las marcas Pero bueno Tú mismo las acabas de mencionar Wanda Que es una marca De la República Popular de China Qatar Airlines Del mismo Emirato Que está ahí en el Medio Oriente Y por lo menos La cerveza Tan famosa Americana En estos momentos Ellos tienen una exposición De marca Les voy a recordar Simplemente números interesantes Hoy en día Se calcula Más de 240 millones De personas Que juegan fútbol O sea Simplemente imagínate La cantidad de personas Que patean pelota y bola A lo largo y ancho De este globo terráqueo Gustavo Y que están repartidos En 1,4 millones De equipos Y bueno Y estamos hablando Que son números interesantes Y gente que ve el mundial Fíjense También Daniel Y Armando La FIFA Anunció Este jueves También Una cifra Récord De la cantidad De fanáticos Que están asistiendo En estos momentos A los estadios De Rusia Dice que Bueno Han superado Las expectativas También que se tenía De visitantes Y de venta de boletos Bueno Te cuento Gustavo De que se calcula Más de 3,5 millones De turistas Que van a estar O que están llegando A Rusia Y obviamente No todos van a entrar A los estadios Porque los estadios Tienen una capacidad Limitada Pero obviamente La fiesta del mundial Que se vive En los fanfests O lugares adecuados Fuera En las mismas ciudades Pero que están Alejadas de los estadios Que colocan Televisores O pantallas gigantes Entonces la gente Se monta en esa fiesta Entonces es una fiesta Del mundial Que está jugada Dentro de la cancha Y fuera de ellas Ustedes notarán Que a cada rato Estoy moviendo Estoy chasqueando Los dedos Como si estuviera Contando dinero Y es que Lo que dice Daniel Es dinero Constante Y sonante Bueno Ya perdí la cuenta No bueno hermano Aquí hay cuentas Interesantísimas Y te digo Hay un otro mundial También que se juega Aparte Que es el de las aseguradoras Porque Van Garron Ya se aseguran A los equipos Y a los jugadores Y te pongo ese dato Para que veas poniendo Ese dinero en tus manos Que las piernas De Messi Están aseguradas En 750 millones Entonces para que te hagas Una idea Lo que mueve El tema de las aseguradoras ¿Y cuánto están Las de Cristiano Ronaldo Que tanto le gustan A las damas? Bueno habrá que ver Ya ver un poquito Cuántos No creo que estén Muy lejanos A esos 750 millones De Messi Pero lo que si se calcula Que son más de 10 mil Millones de dólares Que están en juego Tanto en piernas Como en temas de salud Que tienen obviamente Las 32 selecciones Que están hoy en día Jugando Bueno Digamos Ya las que se han ido retirando Pobrecitas Tengo que mandar un cordial saludo A mis amigos peruanos Tengo una cuñada Que es peruana Y bueno Y hoy tenemos la noticia De que Perú Que quería Que fue una gran sorpresa Y lamentablemente Lo dio todo en la cancha Así que bueno Por lo menos lo dio todo en la cancha Sí, eso sí Por lo menos lo dio todo en la cancha Importante también Saber que bueno Ya están por jugar En las próximas horas También los equipos De Costa Rica Y de Brasil Y bueno Toda Centroamérica También movida Por bueno Ligando lo que sería El triunfo También De Panamá Claro Esos son dos Dos partidos Que bueno Que nos van a A poner a comer uñas Aquí en Centroamérica Son dos oncenas Digamos que se están viendo débiles Frente a sus rivales Pero bueno La pelota rueda Para todos por igual Entonces ojalá 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 Tengamos la fe De tener un buen Un buen resultado Tanto en el de Costa Rica Como en el de Panamá Aunque los partidos Son muy tempranos Y parece que bueno Está también disminuido No sé cómo es el impacto Económico De también De los fanáticos Bueno Usualmente Perdón hermano Que te interrumpa No es lo mismo Tener partidos A mediodía No partidos A mediodía En la zona Centroamericana Donde se mueve mucho El comercio Más que todo En temas de almuerzo Bares Y restaurantes Que bueno Es que A ese punto voy Y hago esto Porque esto es lo que Está haciendo el comercio En este momento Está haciendo Está repartiendo plata Le está llegando plata El comercio Porque cuánto está generando El mundial Solo por ejemplo En la compra De aparatos electrónicos Por ejemplo O por ejemplo En el rubro de comidas Que es bastante interesante Y sobre todo Cómo puede potenciar Un país Que está pasando Una situación Que se puede Denominar Apremiante Como la de Costa Rica En su actividad económica De los meses de junio Junio Y hasta agosto Que va a ser el próximo reporte Que hagan las autoridades Económicas costarricenses Te comento Armando Que usualmente Lo que está derivado O lo que está ligado Perdón A lo que tenga que ver Con el mundial Que son aparatos electrónicos Que son televisores Computadoras Wireless Y el internet Obviamente Eso se repotencia Usualmente Se calcula entre un 10 Y un 15% Muy puntual En el mes de junio Y julio Digamos que Que son las coberturas Pero ya después vuelve A su cauce original El tema está En que la ciudadanía Destina dineros A gastar En este tipo de artículos O este tipo de bienes De consumo Puede ser En desayunos Almuerzos O en el medio desayuno Medio almuerzo Y lamentablemente Hay otros sectores Que se ven mermados Ya el tema Del consumo masivo O lo que puede ser Actividad comercial De otro índole Entonces Uno podría ver Que el impacto En el índice mensual De actividad económica Va a estar Bajo en algunos Y por supuesto Repotenciado en otros Que eso lo veremos Ya en análisis Posteriores al mundial Ni que decirlo Del sector cervecero Que repuntó O tuvo Una venta récord Durante el debut De Panamá Este Contra Bélgica El 18 de junio Eso sin duda alguna También son números Interesantes Números que están En la cancha Números que le interesan A Gustavo Que es un hombre Que le gustan los números Le gusta Este saber Los marcadores Y la cerveza también Armando Cuéntame Como va Los preparativos Ya de los jugadores De cara a los encuentros Hay mucha expectativa En Costa Rica En Centroamérica Con el juego Frente a Brasil Sin duda alguna Es un partido Que llama poderosamente La atención Brasil ya está En la ciudad de San Petersburgo La segunda ciudad Más importante De Rusia Y precisamente Antes de irse Los jugadores Tuvieron una muy bonita Actividad con sus hijos Hablamos específicamente De Casemiro Y de Marcelo Que Aquí lo estamos viendo Están Los niños Están jugando Con las populares Matrioscas Estas muñequitas Rusas ¿Verdad? Este Los niños De Marcelo De Casemiro Están jugando Vean que bonita escena Es que Para los que son papás Esto sí que es Verdaderamente Este Lúdico Bonito Para los pequeños Aquí está el entrenamiento Donde sí participó Neymar Este es el entrenamiento En Xochitl Antes de irse Para la ciudad De San Petersburgo Y aquí estaban Participando los niños En el entrenamiento ¿Ven que bonito? ¿Verdad que es Verdaderamente familiar La foto La foto que nos da La Confederación Brasileña De Fútbol Excelente De verdad Un buen Mensaje El que está En estos momentos Enviando Este encuentro De Los jugadores Con sus propios hijos ¿No? Haciendo fuerza Bueno Usualmente El fútbol Tiene que ver Con algo familiar Y a mí En lo particular Me parece Que incluir a los niños Esa actividad Que ha hecho FIFA De entrar Las oncenas Previo a los partidos Con los niños Agarrados También es parte Fundamental De esa integración Familiar Que se tiene que dar También con el mensaje De Fair Play Que la Federación Internacional De Fútbol Asociado Siempre ha mantenido Desde hace unos Yo creo que unos 20 años para acá Y me parece Que ha sido Un mensaje Idóneo Y clave Para la integridad Familiar A nivel mundial Y ese mensaje Se ve reflejado También en lo que Ha hecho la FIFA Que ya no es El árbitro central Quien agarra la pelota Sino uno de los niños Que acompañan a las elecciones Pero también hay otro Mensaje social Muy importante Y es algo relacionado Que se da Durante los juegos Que es las agresiones A las mujeres No solamente en Costa Rica Sino en Centroamérica También es un llamado Que desde CB24 Hacemos para vivir la fiesta Este Alegrarse con su selección Tener pasión Pero no desencadenar En violencia familiar Y sobre todo Violencia hacia las mujeres Que se disparan Por estas épocas Si definitivamente Eso es un juego Armando y Gustavo En que se juega en la cancha Y que si En el punto de vista económico Hay dinero por medio Pero hay que tener Pasiones muy controladas El mensaje es para que Disfrutemos todos en paz Y respetar Eso es lo mejor Y lo más importante En estos momentos Gracias a Armando Gómez Y también a Daniel Sucher Por estos comentarios Bien acertados Sobre el mundial Vamos a una pausa amigos Pero en breve Volvemos con más noticias ¡Gracias!